El éxito pertenece a aquellos que tienen coraje. El éxito pertenece a aquellos que tienen coraje. ¿Qué es el coraje? No es simplemente no sentir miedo, es enfrentarse al miedo. Llegar a Imperial cuando pienso en ello, ahora ganar 80 mil dólares al mes, tener ingresos de 80 mil dólares en el banco continuamente, siguen entrando 2,600 dólares al día sin ni siquiera haber podido gastar todo y sigue entrando dinero incluso mientras duermes. Algo tan sorprendente. ¿Tendrá 100% de probabilidades de que suceda? No, no es un 100%. Esa probabilidad podría ser menos del 10%, incluso menos del 1%. Es posible que no sucede de esa forma en un 90 o 99%. Es cuando se necesita coraje. En este momento enfrentando el miedo de que podría no suceder y diciendo, me convertiré en Imperial. Eso es lo que se llama coraje.